Ser joven es ser muchas cosas, es ser futuro, pero sobre todo es ser presente. Hoy el Consejo de la Juventud de España ha puesto en marcha una campaña para visibilizar los problemas de la gente joven. Estamos en una cultura obsesionada con la edad porque vivimos una gran paradoja. La sociedad de hoy busca desesperadamente el elixir de la eterna juventud y sin embargo deja de lado a los jóvenes de verdad. Aquí tienes la muestra, te la puedes probar si quieres una crema hidratante, te la puedes echar por las manos, ¿vale? Ni estamos en una sesión de maquillaje ni esto es lo que parece. Todos ellos están probando una crema que rejuvenece, una excusa para meternos en la piel de los más jóvenes. Ser joven tiene sus cosas positivas, ¿no? Tienes la piel bonita, más brillante, más suave, solo dos de cada diez se pueden independizar o más de 200.000 han tenido que irse fuera a buscar trabajo. Es la última campaña del Consejo de la Juventud de España que intenta concienciar a los ciudadanos sobre la situación de los jóvenes. Es un impacto total porque ellos vienen a probarse una crema hidratante que además les estamos diciendo que se van a sentir jóvenes y claro, ellos solo ven el aspecto positivo de ser joven, ¿no? De belleza. Entonces cuando les contamos esas condiciones negativas, el impacto es brutal realmente. Creo que la gente mayor relativiza un poco nuestra situación ya que se piensa que muchos jóvenes no quieren trabajar porque son vagos o cualquier cosa y no es así. Que la gente vea que ser joven no es todo bonito, que ser joven también es sufrir un 53% de desempleo juvenil, que es sufrir que solamente dos de cada diez jóvenes se pueda emancipar o que más de 200.000 jóvenes, según cifras oficiales, tengan que abandonar el país por falta de oportunidades. Cremas que rejuvenecen y que sobre todo abre los ojos a quienes las prueban. Gracias.